Precisamente hoy 30 de noviembre la cantante acabó de publicar por sus redes sociales donde acumula más de 90 millones de seguidores un pequeño video de los ensayos para los Latin Grammy 2023. La cantante está ensayando su tremenda coreografía que hizo con sus bailarines, donde cantó y bailó la sección número 53, que hizo como todos sabemos con el DJ argentino Bizarrap. Una de sus mejores performances, nadie lo puede negar, ya que bailó al estilo tango, su tan famosa sección, está linda barranquillera por tener disciplina, talento y pasión, por lo que hace se está comiendo al mundo. Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial, mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria. Su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional. Es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, con su música única y su energía inigualable. Para nadie es un secreto que, desde que se separó, tuvo un renacer como nunca antes visto. Shakira Isabel Mebarak, Ripoll o simplemente Shakira ha dominado la escena musical latina desde la década de los 90. Su amalgama de pop, rock y ritmos tradicionales ha generado un estilo inigualable, que ha enamorado a aficionados de todas las edades y de diferentes partes del mundo. Su talento para componer letras emotivas y melodías contagiosas le ha valido innumerables galardones, incluidos varios premios Grammy. ¿Qué piensas mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.